Continuamos en el show de Yosmer conversando con la licenciada Meilín Sánchez acerca de la buena alimentación para los pequeños de la casa. Decíamos que ayer fue el día del niño y gozamos un puyero viendo y observando en redes sociales como mamá y papá, tía, tío, abuela, porque en Venezuela estamos viviendo ese tema de que, bueno, papá y mamá se fueron del país a dar la cara en todo lo que es la parte laboral y quedó abuela con sus nietos y, bueno, la abuela consiente más a los nietos y dejan que los nietos decidan qué comer, ¿no? Que no le gusta el arroz, que no le gusta la sopa y ahí quiero llegar, el tema de la sopa, porque cuando la generación mía, que fue hace poquito, cuando yo estaba niño, uno la sopa era importante en la mesa, ¿no? Y te decía papá, mamá, abuela y tío, te me comes la sopa y te doy el seco. Ahora no, ahora el niño decide el menú. No le gusta la sopa, no, no, no quiere, no quiere el niño y quiere que sea una papa con una milanesa y listo, ¿no? A ver, este alimento tan importante, ¿no? Porque tal vez usted también lo vivió, licenciada, de que usted se alimentaba con buena sopa. Bueno, ¿aquí qué sucede ahorita? Resulta que hay muchas situaciones que están pasando que donde dicen que todo es bullying. Ok. Entonces, no puedes obligar al niño porque si no lo traumas. Entonces, cuando tú te das cuenta, en donde por lo menos, bueno, no te tomas la sopa, si no te tomas la sopa no te comes el seco, entonces uno pues lo veía como que, ah, bueno, ok, pero ya ahorita tú decirle eso y obligar al niño es sencillamente como que tú le estás haciendo un bullying. Sí, estamos en una generación débil, ¿no? Últimamente todo es acoso, todo es maltrato, todo es maltrato. Hay que cuidar lo que se le dice al niño, ¿no? Pero estamos haciendo una generación muy débil. Yo lo veo así, estamos enseñando a que el niño es lo que él diga. Que eso está mal porque de cierta manera aquí sencillamente hay que poner, como dice, carácter y él no es el que decide. Aquí la comida va a ser general para todos, para que él se acostumbre a comer tanto en familia y a comer de manera, como dice, adecuada y sana. Que es lo que, porque todo lo que tú, o sea, lo que empieces, como tú vayas alimentándote desde pequeño son tus hábitos para toda la vida. Pero si tú no comes desde pequeño, comes muy desorganizado, obviamente tu alimentación no va a ser buena. Y viene esa cadena, ¿no? Esa. Ese choque que cuando llega adulto y busca la pareja, la pareja se alimenta bien, yo no me alimento bien, luego vienen los hijos. Un desorden allí, una cosa loca, ¿no? Y hay otra cosa también importante, es que los niños, la alimentación cuando tú la presentas en el plato, evitar que sea muy pálida. Ok. Porque a veces le hacen que si la pechuga, el arroz. No, y uno come. Y, ajá, y entonces ellos por lo general hay que hacerle diversidad, por lo menos arepas, que sean no arepas solamente de harina de maíz, sino también hacerla de auyama. De remolacha. Hacerla de remolacha, de zanahoria. O sea, de manera que ellos coman, están consumiendo de todo, pero a su vez, como dices, se están alimentando bien. Y visualmente están enamorados de la comida, ¿no? Y con apetito. Exactamente. Y no solo el niño, el adulto también. A mí sí me sirven algo ahí todo pálido, así como se me ve mi monitor ahorita en este momento, mi amor. Yo no me como nada. Sí. No, a mí me encanta que la comida tenga color, que tenga sabor, ¿no? En el caso de ese papá y mamá que es fitness y que quiere llevar que su hijo, su niño ya de 10 años, lleve la alimentación de ellos, ¿no? Y lo he visto en redes, una cosa loca también, que el niño que llevan al jean, al niño que llevan a hacer ejercicio. ¿No nos estamos adelantando a hechos que no deberían, licenciada? Yo siempre he dicho que las cosas no tienen que ser tan el extremo, ¿sí? Porque no es lo mismo una alimentación de ya lo que es un adulto a un niño que está en pleno desarrollo. Solamente un ejemplo, por lo menos en el caso de los lácteos, lo que es la leche. En el caso de los niños, se debe consumir un vaso de leche diario, pero en el caso de los adultos, no. No debe tomar leche diaria. No debe consumir leche diaria. Solamente el vaso diario es tanto para el niño como para los que son adultos mayores. Pero ya en lo que es en la etapa de los 18 hasta creo que son los 50, 50 y algo, solamente uno o máximo dos vasos de leche. ¿Y si no tengo para la leche? ¿Qué podemos sustituir ahí, licenciada? Ah, bueno, hay queso. Ah, ok, lácteos. Ajá, lo que son lácteos. Pero eso es primordial para ellos, ¿sí? Entonces, tampoco puede ser al extremo de que el niño no te vaya a consumir carbohidratos, que el niño coma exceso de proteína, porque ellos están en desarrollo, ellos necesitan de todo. Y esa mamá y ese papá que tiene esa manía de decir, es que el niño yo tampoco comía cebolla, salió igualitico a mí. Bueno, ahí es donde tú le estás criando malos hábitos, porque ellos son unas esponjas y lo que tú no consumas automáticamente, ellos van a ser el reflejo de lo, ellos son el reflejo tuyo. Y esa lonchera llena de todo lo que es gaseosas, chucherías, ¿esto está bien? No. Ok. Porque de hacerlo de manera práctica tampoco es tan fácil. Entonces, tú a la larga puedes crear un niño que pueda llegar a tener o a sufrir de alguna enfermedad, por lo menos diabetes tipo 2 a temprana edad. Y otra cosa, en el caso del ejercicio, hay etapas del ejercicio que son adecuadas para cada niño. Tampoco hay que exagerar y tampoco es que el niño no pueda hacer ningún tipo de actividad. Entonces, yo recomiendo que cuando vayan a comenzar a hacer ejercicios y con una alimentación adecuada, el ejercicio tiene que ser adecuado para los niños porque ellos están en pleno desarrollo. ¿Y permitir que el niño coma de todo y todo lo que vea? No. No, es donde vienen los niños obesos, ¿no? Ajá. O sea, como te explico, ni restringirle completamente todo, pero tampoco darle la libertad que ellos puedan consumir automáticamente todo. Sí, yo he ido a casa que hay niños que agarran la nevera, que ahogan el horno, que sacan todo, comen de todo, pican aquí, pican allá. Y uno dice, pero ya va, ¿y a este qué le pasa? Pero todo va a depender de lo que dijimos, de los hábitos que ellos le inculcan papá, mamá o el cuidador. Eso es así. Bueno, papá y mamá en este momento en casa estarán, bueno, mi hijo es así, ¿qué pasa? ¿qué hago? Evaluación, consulta, licenciado, ¿un número de contacto y redes? Mi número telefónico es el 0424-742-7533 y por Instagram, arroba nutribella.ca. De esa manera agenda lo que es la consulta para que le evalúen a su chamo y usted esté ya feliz y conforme porque si tiene la vecina metiche, que le dice, ay, yo veo delgado a su hijo, su hijo está obeso, ¿qué va a saber la vecina? Si acaso sabe lavarropa, ¿qué va a saber ella de este campo? Así está a la consulta con la licenciada y de esa manera va a tener respuestas rápidas, eficaz y obviamente sanas para el pequeño de la casa. Licenciada, me encantó tenerla. Ay, gracias. Éxitos, bienvenida cada vez que desea Televisora del Táchira, saben que este es el espacio número uno con contenido y de calidad. Se les quiere 11 de la noche, la buena reposición. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!